Imagínense, en términos de justicia, que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública, esté en la cárcel, acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. Nos debe Calderón esa explicación, independientemente de lo legal. No es nada más decir no sabía, no. A ver, ¿qué sucedió? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Qué no te diste cuenta de cómo actuaba, su prepotencia, su arrogancia? ¿Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia? Porque si hay testimonios de que le dijeron, está el testimonio del general Ángeles, entre otras cosas. Ah, pero como si nada hubiese pasado. Siguen dándose baños de pureza, porque esa es la característica del conservadurismo. Es un prototipo. Entonces, son de las cosas que tenemos que ir resolviendo. Afortunadamente ya se sabe de que no hay en este gobierno impunidad, ni establecemos relaciones de complicidad con nadie. Y esto va a ir ayudando a limpiar, a purificar la vida pública. Pero estamos en eso.